Me paso las noches Hola a todos los lectores del Mundo Deportivo, estamos con Álvaro de Luna que presenta Levantaremos al Sol. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí. Y nada, muy nervioso también por ver a la gente a ver qué les ha parecido el álbum. Es tu primer álbum muy insolitario, ¿cómo ha sido tenerlo? Pues ha sido un parto complicado, la verdad, porque llevo con el álbum preparado pues un tiempecito, lo que pasa es que sí que es verdad que queríamos sacarlo cuando realmente pudiéramos girar bien y ofrecer el show en condiciones a todo el mundo para que todo el mundo lo disfrutara. Pero bueno, la verdad que ha sido un tiempo así un poco frenético, todo el rato como un flan, la verdad, muy nervioso y muy ilusionado con la salida del álbum. Has sacado durante este tiempo juramento de sal, ha sido todo un himno, ¿esperas que las canciones que están en este álbum lo sean también? A ver, me encantaría que fuese así, ¿no? No sé qué es lo que pasará porque bueno, al final un poco cada canción es un misterio, pero bueno, me encantaría, ¿no? Sacaste con tu grupo otras canciones que también fueron himnos, ¿cómo sientes cuando te subes a un escenario y todo el mundo canta tus canciones? La verdad es que es una pregunta que me hacen de vez en cuando y si soy sincero no sé qué responder porque creo que al final no hay adjetivo realmente que califique eso, o sea, yo creo que es una sensación muy única, muy especial, me va a poner el corazón a mil y es muy loco, ¿no?, que pues que canciones que escribo en casa las acabe cantando de la gente y la gente se vuelque con ello, ¿no? Ya te digo, es algo increíble. ¿Soñabas desde pequeño en dedicarte a la música? Sí, yo creo que siempre lo he tenido muy claro. Lo que pasa es que, bueno, durante los primeros años, como que un poco por pudor, ¿no?, y por timidez no me atreví a dar el paso y, bueno, yo creo que también el tiempo que estuve viviendo en Londres fue un poco como que en ese sentido me solté más, ¿no? Estaba trabajando en bares y también iba a muchas sesiones de micros abiertos y ahí es donde fui cogiendo más soltura y quitándome esos miedos, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuándo fue el momento en el que sentiste que podías dedicarte plenamente a la música? Cuando solamente podía, cuando empecé solamente a dedicarme a ello, pero, y bueno, de alguna manera me daba algo de dinero como para poder mantenerme, ¿no? O sea, yo realmente me la jugué un poco porque yo estaba trabajando en la radio en Sevilla pero sí que es verdad que tenía como que muchísimas ganas de que al final esto pasara de dedicarme plenamente a la música y fue un poco la apuesta, o sea, yo de hecho los primeros meses fueron complicados y te diría que casi un año ahí sobreviviendo con lo que se podía hacer de conciertos y con lo poquito que ganábamos pero bueno, poco a poco la cosa fue creciendo, cada vez venía más gente a la sala y bueno, eso fue un poco también el indicativo de que, bueno, que podíamos empezar a vivir de ello, ¿no? Aprovechando que estamos en el mundo deportivo, si pudieras elegir un estadio de fútbol en el que hacer un concierto, ¿cuál te gustaría que fuera? ¡Guau! Pues si te digo la verdad, yo creo que lo haría en el Wanda. En el Wanda creo que puede ser un estadio muy guay para hacerlo, ¿no? Porque, bueno, tengo otros colegas que han tocado allí, he visto los vídeos de ellos y la verdad es que, bueno, que la imagen es increíble, ¿no? Y si pudieras elegir un deportista de todos los deportes, no hace falta que sea de fútbol, para que participara en tu próximo videoclip, ¿cuál te gustaría que fuera? Canelo. ¿Practicas algún deporte, tú? Sí, la verdad es que entreno bastante, bueno, cuando estoy de promo pues obviamente es más complicado, pero, no sé, me gusta mucho el padel, me gusta mucho entrenar, realmente todo lo que me proponen mis amigos a todo me apunto, ¿no? Desde pequeño sí que es verdad que practicaba kickboxing, también hacía tenis, no sé, y al final siempre he estado vinculado al deporte de alguna manera, ¿no? Si no fueras cantante, ¿en qué deporte te gustaría triunfar? En el surf. Y ya para terminar, si te tuvieras que quedar con una sola canción de tu último disco, ¿cuál sería? Con solo una, nos quedará, me quedaría con nos quedará. ¿Por qué? Pues porque es una canción muy enérgica, una canción que si solamente pudiera cantar esa, si solamente pudiera tocar esa, yo creo que me la disfrutaría muchísimo y la gente también. Pues muchísimas gracias Álvaro y espero que tus fans disfruten mucho de tu disco. Muchísimas gracias a vosotros. Me perdé en tu boca una vez más.